¡Suscríbete! Primera pregunta, ¿qué llevas puesto? Traigo una blusa sin mangas porque en Campeche está haciendo muchísimo calor, un short y estoy sin zapatos porque estoy en mi casa, eso es lo que traigo puesto el día de hoy. ¿Color favorito? El blanco, el rosa y el dorado. Último regalo que te han hecho, la verdad es que no recuerdo como algún regalo en especial que me hayan hecho, pero ustedes siempre me escriben cosas bonitas y me editan fotos padrísimas y me las envían todos los días, entonces yo creo que esos son los mejores regalos que me pueden dar. ¿Cuánto mides? 1.59 casi tirándole a 1.70 llegándole casi a 1.80. Estoy alta, ¿no? ¿Cuánto pesas? Peso 50 kilos, es decir, estoy obesa, pero este mes ya empecé a hacer ejercicio, ya estoy en la dieta y todo, mi meta es llegar a pesar 45, entonces ahí vamos, ahí vamos. ¿Algún tatuaje? La verdad es que tengo un tatuaje aquí, no es cierto, la verdad no tengo ningún tatuaje, pero obviamente me encantaría hacerme uno, o sea, sí me voy a hacer uno, pero no creo que me lo haga en este momento porque como todavía vivo con mis papás y todavía mis papás esto y lo otro, pues se infartarían si me hago uno y lo quiero hacer hasta que ya, pues yo trabaje y ya tenga así como que mi propio dinero y ya me mantenga sola y todas esas cosas, porque pues mientras tanto tengo que desear sus reglas, entonces se morirían si me hago uno, pero si me lo quiero hacer, sí me lo voy a hacer y muy pronto me verán con algún tatuaje. Obviamente no me quiero como que tatuar todo el brazo y así, no, 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 no. ¿Algún piercing? No sé si cuente como piercing, o sea, ahorita ya no tengo ninguno, pero hace como dos años me puse otro arete aquí y así me lo puse como dos veces porque la primera vez infectó, o sea, no, como que lo rechazó mi piel y así, y después me volví a poner otro y se volvió a infectar y ya dije, creo que esto no es para mí y ya me lo quité definitivamente, pero pues hace dos años sí tenía así como que otro arete por aquí. De hecho en mis videos anteriores muy viejitos lo pueden llegar a ver, pues así. ¿Pareja de ficción favorita? La verdad es que no tengo idea, ni siquiera recuerdo cuál puede ser una pareja de ficción, no sé, la verdad, creo que esa pregunta la omitiré. ¿Cuál es tu serie favorita? Como ya lo he dicho en muchos de mis videos anteriores, mi serie favorita es y será The Walking Dead, pero esta semana empecé a ver Breaking Bad y la verdad es que me está encantando la serie, pero aún así no creo que llegue a ser mi serie favorita, entonces, pues la única y la primera y la última será The Walking Dead, aunque Breaking Bad está. ¿Cuáles son tus bandas de música favoritas? La verdad es que no tengo ninguna banda de música favorita, más bien me gustan siempre como que solistas y así, pero una banda en especial, pues no. ¿Algo que eches de menos? Yo creo que ahorita en estos momentos ir a la escuela, es cierto, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 15 años. ¿Tu signo del zodiaco? Scorpio. ¿Cuálidad que buscas en la pareja? Que sea súper caballeroso, que me quiera, que me trate bien, que me respete, yo creo que eso. ¿Frasa favorita? La verdad es que yo tengo dos frases favoritas que siempre aplico en mi vida, la primera es, yo quiero, yo puedo, yo lo hago, y la segunda es, lo único imposible es la palabra imposible. ¿Compañía de teléfono favorita? Ninguna, la verdad, todas son una porquería. ¿Color que odias? Verde caca, ese es el peor color que puede existir. ¿Música fuerte o floja? Sin duda alguna, fuertísima, me encanta escuchar la música súper alta. ¿A dónde vas cuando estás triste? Aquí mismo, mi cuarto. ¿Cuánto tardas en ducharte? Como 15 minutos. ¿Cuánto tardas en prepararte por la mañana? Depende, si voy a la escuela y así a un lugar que no me importa, tardo como media hora, solo me visto, me medio arreglo y ya me voy. Pero si voy a un lugar que me importa y es así como que tengo, pues, que ir bien, sí tardo como una hora y media en arreglarme. ¿Alguna vez has participado en una pelea física? No, qué miedo. ¿Qué te gusta físicamente en una persona? Sin duda alguna, me encantan los niños que están altísimos, y igual me fijo muchísimo en los ojos, en la nariz y en las cejas. Cosas indispensables. ¿Qué no te gusta físicamente en una persona? No sé, la verdad tendría que ver a la persona y decirle no me gusta su cabello o algo que no me guste a esa persona, pero no hay uno en especial que odie a las personas. ¿Razón por la que entraste a YouTube? Porque quería expresarme, quería compartir mis ideas con otras personas, y siempre me ha gustado como todo esto de estar en la tele, esas cosas. Entonces, pues, yo creo que esa es una de las razones. ¿Miedos? Yo creo que uno de mis más grandes miedos sería perder a mi familia. ¿Última cosa que te hizo llorar? No sé, yo creo que una película que vi antier. ¿Última vez que le dijiste a alguien que le querías? No sé, la verdad, no recuerdo, no sé. ¿Significado tras tu nombre de YouTube? Creo que esta pregunta está en este tag, porque muchas veces me la hacen y no le he podido responder como que en un video, pero, Scarcucci significa, pues, obviamente, Escar, de mi nombre Escarle, y Cuchi, que significa en Argentina y en otros países bonito, bonito, de hermoso, esas cosas. Entonces, junté esas dos palabras, Escar y Cuchi, y salió Escarcucci. Y ustedes son los Cuchis, porque son como los bonitos, los hermosos, esas cosas. Último libro que leíste, Bajo la misma estrella. ¿Qué libro estás leyendo ahora? La verdad es que no estoy leyendo ningún libro, pero si ustedes tienen un libro que les encanta y que les fascine, recomiendanmelo y pónganmelo aquí en la parte de los comentarios y lo leeré. Última serie que viste, Breaking Bad, ayer en la madrugada. Última persona a la que le hablaste a mi mamá ahorita. ¿Cuál es la relación entre tú y la última persona a la que le enviaste Whatsapp? Pues, no sé, déjenme ver. ¿A quién le envié Whatsapp? Eh, veamos... Ah, mi hermana. Pues, es mi hermana. ¿Comida favorita, sushi o pizza? ¿Lugar que quieres visitar? La verdad es que hay dos lugares los cuales me encantaría visitar y es Dubai y París. Alguien lléveme, por favor. Último lugar en el que estuviste, mi cocina. Amor platónico, Leo Messi. Dios mío, qué hombre tan guapo. Leo Messi, te amo. Última vez que te insultaron. Bueno, creo que el último insulto que leí fue ayer en uno de los comentarios de mis videos. Y pues, bueno, yo creo que todos los días me insultan. Gracias, YouTube. Gracias, haters. Hola. ¿Sabor favorito de dulce? Chocolate blanco. ¡Qué rico! ¿Qué instrumentos tocas? Pues le hago bien a eso de la computadora y eso de editar y todas esas cosas. Cuenta, ¿no? ¿Pienso favorita de joyería? No sé, no tengo ninguna. ¿Último deporte que jugaste? Última canción que cantaste. Una del Shustin. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con alguien? Antier. ¿Quién debería responder estas preguntas? Deberían de responderla todos los cuchis y ponérmelo como video respuesta. Y les prometo que yo veré todos y cada uno de los videos que me manden como video respuesta de este tag. Y comentaré en sus videos. Promesa de cuchi. Y si me gusta así demasiado el video que diga, wow, me encantó, lo compartiré en alguna de mis redes sociales. Promesa. Así que hagan su video respuesta, compartanmela y yo comentaré. Y si me gusta demasiado, la compartiré. Y ahora sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya super mega archerre contra encantado. Y obviamente nunca en la vida jamás de los jamases me iré sin antes mandarles saludos a ustedes. Saludos a las 5 primeras personas que comentaron en mi estado de Facebook. Un saludo enorme para Ernesto Acosta, Anely Camacho, Daniela Ramírez, Valery Pérez y Faradayis Navarrete. Les mando un besote enorme, enorme, enorme. Y saludos especiales para esas personas que siempre están interactuando conmigo en Twitter. Que me dan retweet, que me dan favorito, que me contestan, que hacen todo eso. Muchísimos saludos para Iván Castillo, Yasmin Roy, Madison Sol y Andrés Franco. Muchísimas gracias por darme retweet a todo, por darme favorito, por contestarme en serio. De verdad los noto y siempre me doy cuenta de que son ustedes y todas esas cosas. Muchas, muchas gracias. Y si tú quieres saludos en mi próximo video, lo único que tienes que hacer es estar súper pendiente de mis redes sociales. Porque ahí publico cómo, cuándo y dónde voy a enviar saludos. Así que solo tienes que estar pendiente y ganarás un saludo. Y cuchis, yo sé que nunca he hecho esto, pero de ahora en adelante quiero recomendar canales que a mí me parecen buenos. Y yo sé que no soy la youtuber más conocida, pero cuando yo empecé la verdad es que me costó muchísimo trabajo como que ir creciendo y todo eso. Y hay personas que de verdad tienen talento y me gustan mucho sus videos, pero les hace falta como que más gente que los vea y que valore su trabajo. Entonces el día de hoy les quiero recomendar a un amigo que se llama Héctor y sus videos me parecen muy muy buenos en calidad, en producción, en todo. La verdad se los recomiendo. Vayan a su canal que se los voy a dejar por aquí y también en la descripción. Y como ya les dije, de ahora en adelante quiero recomendar canales. Así que si tú haces videos para YouTube y crees que tus videos son buenos, envíamelos, yo los veré. Y si me gusta tu contenido, lo voy a compartir en alguno de mis próximos videos. Si te gustó este video no olvides darle un pulgarcito arriba. Tampoco olviden suscribirse en el botón de aquí abajo que dice suscribirse. Porque recuerden que subo videos todos los martes a las 5 de la tarde, entonces no se lo pierdan. Y esta semana voy a estar subiendo como que más videitos porque ya estoy de vacaciones y pues así. Tampoco olviden enviarme una foto de su parte favorita a alguna de mis redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, Vine, Snapchat. Aquí en la parte de la descripción y en el video van a estar apareciendo. Y ahora sí, hasta aquí llegamos hoy y yo los veo hasta el próximo video. Adiós. No se olviden de seguirme en Instagram porque ya voy a estar subiendo más fotos y siempre veo todas las fotos que me hacen, como estas que están por aquí. Y a todos los que me siguen en Instagram porque están viendo este video y porque se los acabo de decir, comenten en alguna de mis fotos. Es Carpucci, estoquéame y yo sabré que acaban de ver este video y los estoquearé y les daré like a muchas de sus fotos y les comentaré. Así que vayan, síguenme y escríbanme eso en alguna de mis fotos, yo les comentaré. Mamá, me quiero hacer un tatuaje. Haz lo que quieras, pero cuando se esté muriendo tu hijo y no le puedas donar sangre, si se muere va a ser tu...